Hora tras hora, día tras día Rosalía de Castro Hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan, eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolvedle a la flor su perfume, después de marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra pesándola expiran, recoged los rumores, las quejas y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras, ¡ay! ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía?